Buenas tardes, les damos la bienvenida a una entrevista más aquí en El Demócrata TV. El día de hoy estamos con Carlos Guíescas, fundador del Movimiento Popular Francisco Villa, que está impactando principalmente en el municipio de Izhuacán de los Reyes. Buenas tardes. Hola Itzel, buenas tardes. Pues para ver si. Gracias. Para ver si nos puede comentar un poco acerca de lo que se está haciendo ahorita por parte del Movimiento Popular Francisco Villa por allá, por aquel municipio. Bueno, antes que nada, gracias por la entrevista Itzel. Mira, principalmente el Movimiento Popular Francisco Villa nace un 4 de diciembre del 2011. Como fundadores, nuestro líder estatal Rubén Carrasco Armenta, Arnulfo Reyes Cruz, nuestro líder nacional, con esa gran capacidad que tiene de gestión. Lo conocemos, lo conocemos, nos impulsa a ver qué se puede hacer por la obra social en el estado de Veracruz, nos engancha a un proyecto. Y estamos impactando en el municipio de Izhuacán de los Reyes. Y en este momento, la obra que me preguntas que se hace, bueno, nosotros como gestores, como luchadores sociales, estamos entregados diariamente a esa gestión, a esa lucha, ¿no? Luchamos por mejores condiciones de vida de aquella región, porque, bueno, los muchachos, por ejemplo, de la montaña, también tienen derecho a la educación. Son quienes nos dan el agua y estamos luchando por un telebachillerato. En palabras de Julián de la Rosa, subdirector de telebachillerato, se está autorizado el telebachillerato para este año, para que se den las inscripciones. Y estamos en la gestión también por parte de carreteras estatales con el ingeniero Antonio Valdés, quien nos ha mencionado que en la minuta que teníamos de que se metiera el proyecto ejecutivo de un tramo carretero a Yagualulco, Carrizal, del municipio de Izhuacán de los Reyes, está autorizado ya para este año con una inversión de 13 millones de pesos en una primera etapa. Por supuesto que hemos gestionado en cuestión de mejores condiciones de salud, ¿no? Nosotros como gestores estamos al día viviendo la cuestión de atención médica a nuestros amigos y vecinos del municipio de Izhuacán de los Reyes. Tenemos gente en el SECAM, tenemos gente en el Hospital Civil, tenemos gente en el SEM, a las cuales se merece una guía de atención y aminorar costos en la medida de los posibles. Sabemos que no se puede realizar en un 100%, pero tenemos la capacidad de gestionar y las relaciones pertinentes y necesarias para que aminorar la situación del costo que se les da en ese momento y que tú sabes no se puede cubrir al 100%, pero sobre todo de carácter de urgencia para que sean atendidos. Un poco, si puedes andar un poco cerca de estas gestiones médicas que se hacen, ¿cómo contactan a los pacientes y cómo se les va dando este seguimiento por parte del movimiento precisamente para acceder a estos apoyos en los diferentes hospitales? Ellos saben de nuestra cuestión, saben de nuestro movimiento y nosotros lo que hacemos es recurrir a las autoridades de gobierno a tocar esa sensibilidad que no es más que otra cosa de decir, bueno, miren, aquí tenemos un paciente en este momento que necesita de todo el apoyo en cuanto a apuntar la cuestión de atención médica, que no esté ahí varias horas sin atención y que se haga su operación y su atención inmediatamente y que una vez que ya se ha cumplido esta situación de atención, bueno, ver la manera y la posibilidad de apoyarlos en lo que es la gestión, ¿no? Muchos de ellos, por la cuestión de leer o no saber leer, no pueden afrontar ciertas situaciones de contactos que se tienen que realizar, guiarlos y ver la manera de que los protege mucho el seguro popular y ese ya es un gane, ¿no? Pero hay otras situaciones que no los amparan y entonces reducir esos costos que se les tiene que dar en apoyo a esa asistencia social de los que menos tienen. Esa es la característica del movimiento popular Francisco Villa que nosotros tenemos y que en materia de educación, te decía hace un momento, ¿no? Estamos, para no decir bien la pregunta, con lo de salud, termino. Esa es la gestión que nosotros hacemos. Bueno, en el caso de la educación, comentabas, este bachillerato que va a empezar a entrar, va a ser una buena oportunidad para los jóvenes de esa zona. Sí, mira, nosotros tenemos años viviendo en la comunidad de Calzontepec, municipio de Izhuacán de los Reyes, y hemos pedido muchas veces ese telebachillerato. Por medio del movimiento popular Francisco Villa se ha logrado que ese telebachillerato entre este año. Palabras de Julián de la Rosa, subdirector de Tebas. Este año va el telebachillerato para aquella zona. Pero también, no queda ahí, los alumnos de telebachillerato, tenemos dos Tebas en el municipio, van a tener la oportunidad de contar con el apoyo, por parte del movimiento, con el apoyo de un servidor. Tenemos la fortuna de ser servidores públicos. Fuimos formados como servidores públicos y eso ha hecho que ganemos muchos amigos, entre ellos el doctor Carlos Luna Escudero, quien nos ha ofrecido para los muchachos de aquella región, de entrada, de entrada, diez becas al cien por ciento para que estudien en el IBEX, en su institución. Esto está garantizado en este momento, a partir de ya, diez becas, para que diez jóvenes tengan esa oportunidad de estudiar en el municipio, que pueden ser los psicólogos, los doctores, los ingenieros, los arquitectos, los licenciados, los profesionistas que nutran el espíritu y la armonía del municipio de Iguacán de los Reyes y que se vaya haciendo un círculo de ayuda, no mutua. Y esas diez becas son reforzadas con otras cien más al cincuenta por ciento. Entonces, yo creo que en ese sentido de educación vamos por más. Tenemos un proyecto, nosotros queremos servir, tenemos proyectos, por supuesto, de vida sobre lo que será la casa de educación del estudiante de Iguacán de los Reyes, pero también la casa de salud para nuestros enfermos de Iguacán de los Reyes, entre otros muchos proyectos en que no le vamos a dar el pescado a los habitantes de Iguacán de los Reyes, les vamos a enseñar a pescar y para eso tenemos las relaciones necesarias, los amigos necesarios y los conocimientos pertinentes para poder impactar y ayudar a más gente. El 15 de enero del 2012 yo me accidenté con mi familia, íbamos a un evento a Puchique de Ferrer, a Plan de las Hallas. Yo llevaba a mi familia, llevaba a la familia del líder estatal y me accidenté, me arrolló un tráiler. Tuvimos cuatro heridos, entre ellos mi hija, y en ese momento en mi interior hubo una situación de decir, ¡ay, muere la lucha social! Al otro día al subir a trabajar a la comunidad de Calzontepec, vi a un niño con sus zapatitos rotos, imagínatelo en esta manera, su playerita pero su estómago descubierto, con ese frío que hace, con no mayor parte para cubrirse. Y entonces en mi interior dije, Carlos, no, tú no te puedes echar para atrás, la lucha debe de seguir y a partir de ese momento yo me he entregado a la lucha, va con todo. Nuestro movimiento popular Francisco Villa en el estado de Veracruz va con todo, o sea, vamos a luchar por mejores condiciones de vida. ¿Cómo está la situación allá? Pues imagínate donde la gente todavía duerme en el suelo, donde todavía hay casas de madera. No somos hermanas de la caridad, no lo somos, pero sí podemos gestionar a través de nuestro conocimiento, de nuestros amigos, de nuestro líder nacional, con esa relación que tenemos tan buena y tan directa con nuestro líder nacional, el ingeniero Arnulfo Reyes Cruz, de que la asistencia social ponga los ojos en aquella región. Es lo que podemos hacer. El movimiento popular Francisco Villa nace con este amigo Arnulfo Reyes Cruz, como una actitud de servicio. Así nace el movimiento popular Francisco Villa, con Rubén Carrasco Armenta, con una actitud de servicio, y con tu servidor Carlos, si es que es exactamente lo mismo, porque cuando te digo de actitud de servicio, sabemos a qué nos referimos, por qué lo hemos vivido. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco a usted el favor de su atención. Esto es una producción de El Demócrata TV, los esperamos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!